¿Qué es lo que se muestra en la imagen? ¿Qué tipo de sistema? A ver Luis, un gas furnace, muy bien. Juan, pregunta número dos, el componente A es uno de los que sigue, Air Handler, Supply Duck, Return Duck o BIMPipe. El que sigue, Domingo, pregunta tres de cinco, ¿cómo se llama el componente que está aquí en la fotografía? ¿Tiene un error? Uno, Condenser, Removal System, Condenser Coil, Compresor o EVAP Coil. Es este, ¿no? El EVAP Coil. Sí, el EVAP Coil. ¿Cuál es este, Miguel? El BIMPipe. Return, Suction, Supply y el BIMPipe. ¿Y este, pues, qué es? Condenser Component in this picture, se supone que este es un condensador. Recuerden, en la bomba de calor no le llamamos condensador, se le llama outdoor coil, ¿ok? Porque en cualquier determinado momento, la unidad puede convertirse en un evaporador. No se llama condensador. Si es una bomba de calor, se llama outdoor coil. Y el de adentro, indoor coil. Cuando se va a modo de calefacción, ahora el de adentro se convierte en el outdoor, ¿ok? Y el de afuera, se convierte en el indoor. Muy bien, pasaron el examen. Vámonos entonces ahora con el siguiente. Herramientas, creo que estamos muy bien en eso, ya todos lo entienden, ¿verdad? ¿O la quieren ver? ¿O la quieren ver y que nos vayamos luego a unidades de medida? Porque herramientas, yo creo que es muy fácil, muy sencillo. Bienvenidos a chapter 3 de este video de la serie. Y en este chapter, vamos a discutir las medidas y unidades. Y ahora que tienes una buena comprensión de la air-condicionamiento y los componentes que vas a ver ahí, como las herramientas que la HVAC tecnicia va a usar cada día, vamos a ver a las habilidades que necesitan. Una de las habilidades más importantes es la habilidad de medir y calcular. Y la primera es usar un ruler o un tape measure. Ahora, antes de intentar calcular cualquier cosa, como la length o la width. Unidades de medida, póngale ahí, unidades de medida, tape measure y rulers. O cinta de medir. La va pasando, ¿eh? Usted trabaja con esta para allá y la va pasando. Si alcanza a ver, aquí le ponemos otra. Ok, unidades de medida, todavía no la pase. Todavía no la pase. Necesito que sepa dónde está un octavo. Necesito que sepa, que lo marque. Ponle atención. Ponle atención. Apúntele. Ok. Ok. El primer chiquito. Dieciséis. Luego, que sigue de aquí, un octavo. ¿Cuál es el que sigue aquí? Tres y seis. ¿Qué dice en la cinta? Por eso se la di. Son el tercero. Uno, dos, tres. ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que sigue? Tres octavos. Un octavo, otro 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 octavo. Así se va yendo. Cada una de esas líneas es un octavo. Entonces, si el primero era un dieciséis, el segundo es un octavo, el tercero es ¿Cuál es el tercero, Juan? ¿Cuál es el tercero de allí? ¿No lo marca? Tres octavos. ¿Qué le marca allí? Tres. Tres octavos. Un octavo. Un cuarto. Ajá. Tres octavos. Ok. Aquí, aquí es un cuarto. Aquí es un cuarto. Y luego de regresar, aquí entre medio de este y de, entre medio de un octavo y un cuarto, ¿Qué medida es? Entre medio de un, un octavo y un cuarto, ¿Qué medida es? ¿Ahí dice? Ok. Póngale atención. ¿Qué le marca allí? Entonces, A es un sexteenth, B es en realidad un eighth. Entonces, hay dos sexteenths en un eighth, ¿verdad? C sería un cuarto de encho. Ahora, un cuarto de encho va a cuatro sexteenths o dos eighths. Línea D es referente al medio de la marca de un octavo. Y, de nuevo, esto es precisión y es muy, muy importante. La mitad de encho va a cuatro sexteenths o cuatro... Ocho dieciséis es lo que tiene la media. Ok. ¿Cuánto tenía el cuarto? Si el de media tenía ocho dieciséises, ¿Cuánto tiene el de cuarto? Cuatro dieciséises. Así no me la sé. Cada uno de estos piquitos, ¿De cuántos es? De un dieciséis. Ok. Y luego después, un dieciséis. El segundo es un octavo. Entonces, ¿El otro qué viene siendo? Tres dieciséis. ¿Y el que sigue? Un cuarto. ¿Y luego, después de un cuarto? Cinco dieciséis. Ok. Apúntenle allí. Háganla, háganla cinta. Háganla cinta. Ya ven que no, que no es fácil. ¿Alguien está allá afuera? Apúntenla, apúntenla de las rayitas desde el cero hasta una pulgada. Apúntenla. Háganle, háganle un dibujito y apúntela hasta una pulgada de aquí. Ya de allí, todo lo demás se va a repetir. Todo lo demás. Entonces, el primero es uno dieciséis. El segundo es un octavo. ¿El otro qué es? ¿El otro? Un cuarto. Y así sucesivamente. Ya esta ya es media. Entonces, después de un cuarto, ¿Qué viene siendo este? Después de un cuarto. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí es un cuarto, ¿Verdad? Y luego después cinco, dieciséis. Después del cinco dieciséis, ¿Qué viene siendo? Tres octavos, ¿Qué no? Un octavo, un cuarto, y luego después de allí sigue tres octavos. El tres octavos está entre medio del de media y tres octavos. Entonces, este es tres octavos. Y luego este que hay de aquí, ¿Qué sigue? ¿Qué es? Siete, dieciséis. Y luego media. Ándele. Así, Meritito. Porque es fácil agarrar una, agarrar una cinta como esa, que ya está marcada. Buenos días. ¿Quiere pasarle poquito o va de carrera? ¿Quiere pasarle poquito o va de carrera? Ok, si quiere, gusta, pásele. Luego. Una vez aprendiendo esto, es precisión. ¿Verdad que sí, Domingo? Domingo sabe bien. Allá afuera, cuando yo te digo que cortes un dos por cuatro. Ok, de quince pulgadas por tres dieciséis. Quince pulgadas y tres dieciséis. Y ya yo le voy a decir, ok, ay, canijo, ¿Y dónde está el tres dieciséis? Esta es precisión. El corte preciso. Porque cuando ya lo vas a montar y lo presentas, ya no quedó. No solamente un dos por cuatro. ¿Qué más se puede cortar? ¿Y qué más se necesita? Un ducto. Un pedazo, un ducto de metal. Algo que necesitamos precisión. Que quede preciso. Claro que con una pistola de clavos. Prá, 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 rapidito, ¿no? Y ahí queda casi como media pulgada de abierto y así te vas. ¿Verdad? Más no es así. Volumen por área. Púntele. Medida de volumen por área. El volumen y el área. Una es el volumen y la otra es área. ¿Cómo encontramos un volumen? ¿Cómo encontramos el área? Así se mide. En pulgadas. En pies y en yardas. Esto es para encontrar el área. También se mide. Calculando el área. Es decir, intentando encontrar. ¿Cuánto espacio está dentro de una forma? Entonces, puedes calcular el área de una habitación. O una parte de un edificio. O posiblemente un área donde vas a instalar el equipamiento. La mayoría de la vez. Estás trabajando en un espacio rectángulo. O un espacio cuadrado. Entonces, para calcular esto. Es muy simple. Solo vas a medir la longitud. Ítima la longitud. Cuando hablamos de esta medida. Este es un cuarto. Aquí yo voy a poner un mini split. O aquí yo tengo varios cuartos. Yo quiero saber cuál es el área de ese cuarto. Usar la columna esta. Que viene siendo largo por ancho. O length by width. Largo por ancho. Entonces, si yo tengo, digamos, este espacio. Yo mido cuánto tiene de largo. Por cuánto tiene de ancho. Y luego saco yo mi calculación. Que dice aquí que yo lo tengo que multiplicar. Si aquí yo tengo 50. Y acá de este lado tengo 100. Entonces, yo multiplico el 50 por 100. Y ese va a ser el área total de ese espacio. Para poder yo calcular los BTUs necesarios. Ok. Entonces. ¿Cuánto es 50 por 100? 5. 5. 5 por 2 es 10. Son 1,000, ¿no? 50 por 100. 5,000 pies cuadrados. Dicho está, entonces. 5,000 pies cuadrados. Vámonos con el que sigue. Ese era el área, ¿eh? La situación es going to look like this right here. Now, with end length are interchangeable in this equation. So, for example. If you have a square flat surface. Such as a slab that's holding a condensate. Esta es otra. Esta es el área. Ok. Fíjense lo que de él está. If you have a square flat of 2 feet. You would multiply it 8 times the 2. Which would give you 16 square feet. And again, you could do this with inches or yards. As well as metric measurements. Now, area calculations are two dimensional. The next step we're going to talk about is calculating volume. Which is a three dimensional measurement. And what we're going to do here is we're going to measure length times width times height. Now, this would be used to check ventilation requirements in a building or possibly when you're measuring for infiltration rates within the building. So, it's going to be very important for the technician to be able to do that. Ok. Aquí ya estamos hablando del volumen. Una cosa era el área y otra cosa es el volumen. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para calcular el área total, ya la sacamos, pero yo quiero saber cuál es el volumen total del aire, del airflow que va a circular allí. Una cosa era los vitillos basados en los pies cuadrados y otra cosa es el volumen que normalmente lo encontramos en un espacio tridimensional o que nosotros le llamamos un espacio cúbico. Aquí, por ejemplo, tenemos el volumen que necesitamos sacar de este cúbico. Recuerden, volumen se mide en pies cúbicos. Ok. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo largo por lo ancho por la altura. Nótense las medidas que está sacando. Él está sacando lo largo para acá, lo ancho para acá y la altura total. Que si lo volteo al revés y hago las mismas medidas, es lo mismo. Entonces, con estas medidas, yo voy a sacar el volumen total de ese espacio. Esa es la fórmula para el volumen. Y esto, y esto es, de nuevo, muy simple. Si miras la fórmula, si mesuramos la longitud de 8 pies, 10 pies de width y 8 pies de height. Ok. Multiplíquenlo todos estos juntos, 8 veces. Ahí están los números. Aplíquenlos y multiplíquenlos. Largo tiene 8 pies. Ancho, 10 pies. Y altura, 8. Este sería, por así decirlo, como un cuarto. Y ahora le estamos agregando la altura. Lo que miramos anteriormente era solamente el área, no el volumen. Aquí ya estamos agregando la altura, que es parte del volumen. Entonces, tenemos 8 por 10. Y luego por 8. ¿Serían cuánto? 800. 640. Ok. 8 por 10. 80 y 8 por 8, 64, 640. Este es el volumen total que tiene este espacio. ¿Para qué nos sirve este? Dicen, no, pues este, este del volumen se aplica normalmente para cuando vamos a hacer un walk-in cooler o un walk-in freezer. Por ejemplo, tenemos esa cajita que nosotros solamente la pusimos allí. Pero si ese, este fuera un walk-in cooler y yo tengo 15 para acá. Y luego tengo 10 para allá. Póngale allí. Tengo 15 de largo por 10 de ancho y 10 de alto. Entonces, este es un walk-in cooler. Y allí yo voy a sacar mis calculaciones. Entonces, con esta medida, yo voy a ir al supply house donde yo voy a comprar la caja. Y yo le voy a decir, tengo un walk-in cooler que mide esto, esto, esto por esto y mide esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que considerar en un walk-in cooler la altura porque recuerden, el walk-in cooler circula por todos lados. Este es un espacio cerrado y a mano derecha tenemos racas, mano izquierda tenemos racas de producto. En la parte del fondo, otras racas de producto. De modo que este lo tenemos que sacar la calculación en volumen, no en área. El walk-in cooler y el walk-in freezer se saca en volumen. Esa es la calculación total. ¿Cuánto es entonces la caja de 1500? 1500 pies cuadrados. Ajá, pies cuadrados o pies cúbicos. Pues son cúbicos porque estamos agregando el volumen. Entonces, son pies cúbicos y con eso yo ya puedo hacer mi calculación ¿para qué? Para los vitillos necesarios. Ahora, ahí hay que saber también qué producto se pretende enfriar. Porque si vamos a utilizar solamente 41 grados de temperatura para un walk-in cooler, digamos que este era un walk-in cooler y yo solamente quiero pretender enfriar produce, que normalmente es pues jitomate, cebolla y este chiles, vegetales y carnes que estaban a estar a 41. Yo utilizo esta fórmula para sacar mi calculación en términos de BTUs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!